Hola, soy Enel Encuda y les voy a enseñar como instalar RocketDoc Es muy parecido al object doc que es este En primer lugar tenemos que descargarlo Vamos aquí en esta página RocketDoc Y le damos en Down Le damos aquí a RocketDoc Vamos a salvar Y una vez que se haya terminado se va a abrir automáticamente el WinRar Y lo descomprimimos al escritor Y le damos doble clic Vamos aquí le elegimos el tema que queramos Vamos en español Vamos siguiente Acepto Siguiente Siguiente Creo que no hay como en el escritor Siguiente Instalar Finalizar Finalizar Vamos a darle clic donde dice RocketDoc Y va a aparecer Y va a aparecer En RocketDoc Para descargar un tema Lo descargar Lo descargar Lo descargar Y le damos Y le damos En Skits Buscamos el tema que nos guste 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 Buscamos el tema que nos guste